¿Qué sintieron al ser la revelación del año? Bueno, muchísimas gracias, la verdad que un orgullo para mí y para nosotros que nos reconozcan por el trabajo que venimos haciendo y que estamos haciendo por nuestros sueños, que lo estamos cumpliendo, gracias a Dios. Bueno, no, me agrego a lo que dijo Tommy, la verdad, muchísimas gracias a todos por el reconocimiento y bueno, es muy lindo para nosotros que reconozcan nuestro esfuerzo del día a día. ¿Lo esperaban? No, la verdad que no, yo me habían invitado y la verdad que no sabía que íbamos a recibir premios ni tantos premios, la verdad que nos pone muy contentos a mí y a todos los que hacemos deporte, creo que te reconozcan así, es algo hermoso. No, la verdad no me lo esperaba y tanto así como recibimos, la verdad que no. Bueno, agarran las copas juntos y levanten la piel en alto. Las revelaciones de Colón y de Unión juntos, también para la no violencia. Esta imagen, abrazado, mucho, espectacular. Felicitaciones chicos. Gracias.